Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos a ir con Sanji de PRB. Es un deck bastante interesante que hay ahora mismo, que tenéis ya de opción. Es un deck ultra agresivo, ultra barato y para jugadores nuevos es bastante sencillito de usar, bastante sencillito de montar, de conseguir y es un deck que se puede llegar a recomendar bastante para jugadores que quieran iniciarse en este juego de cero completamente. No es nada mala, mala opción con todo lo que te viene en DBS, etc. Es un líder viable, no es top 1, obviamente, no es tier 1 tampoco, pero para jugar un local, echarte unas rondas y robar más de una partida, pues te puede servir sin ningún tipo de problema. Y poco más, vamos a ir ya directitos con la lista. Es una lista, como digo, súper agresiva, súper sencillita de jugar, pero no sin antes, como siempre, primero agradecer a todos los miembros del canal que me apoyan tanto en YouTube como en Patreon, sobre todo en Patreon, que me apoyáis un montón allí. Lo tenéis abajo en la descripción por si a alguno le interesa. Muchísimas gracias a todos y también recordad que el día 24 tendremos online The Cross Guild, en muy poquito ya, que tenéis también el enlace abajo en la descripción, os dejo aquí unas imágenes. Tornito online a través de webcam por Discord. La entrada es ultra, ultra económica, son 4€, lo hemos ajustado todo lo que hemos podido, no lo podemos ajustar más, os lo prometo. Y hay cajas de premios, sobres, líderes customs, tapetes de Cross Guild, hay un montón de cositas puestas en los premios, así que cualquier duda que tengáis también del torneo o lo que sea, me la podéis poner por comentarios, por Discord, por donde queráis. Intentaré echaros una mano. Y ahora sí, perdonad un poco el spam, vamos ya con el vídeo. Vale, pues ya estamos por aquí con la lista. Básicamente, Sanji, como ya he dicho antes, es un deck ultra, ultra, ultra agresivo. Nuestro líder acompaña esa agresividad, y es que no te da casi otra opción que jugarlo agresivo. Lo tenemos aquí, es un líder clásico, para aquellos que no lo conozcáis, monocolor, 5 vidas, 5000 de poder rojo. Active main, una vez por turno, hasta uno de tus personajes de coste 8 o menos que no tenga onplay, importante, si tiene onplay no puede ser target de la habilidad de Sanji, gana rush hasta el final del turno. Esto que implica que personajes con un buen attacking muy potente los puedan hacer cuando entran, con lo cual ya no son susceptibles de que en negro los barra del campo, bueno, o azul te los devuelva la mano, los botomea o lo que sea, que no te los eliminen del campo antes de que puedan hacer su efecto y puedan marcar diferencia en la partida. O que vainillas de stats muy grandes puedan pegar, etcétera, etcétera. Entonces, como ya he dicho, este líder está prácticamente obligado, obligado, obligado a ser agresivo, a pegar como un camión, a ir sin cabeza. Que sí que hay situaciones donde puedes, por ejemplo, meter un blocker, que llevamos algunos ya para eso, que pueden pegar exactamente igual, la verdad. Pero también te permiten el, a veces, dejar ese blocker activo, aguantar un turno más y pegar como un camión un turno extra para buscar el Lethal. Ya digo, Sanji es un deck que tiene muchas cosas buenas para jugadores nuevos, es bastante facilito de jugar, es súper agresivo, que es un playstyle que suele gustar a la gente. Playstyles más de control, más defensivos, suelen ser más difíciles de ejecutar y no les suelen gustar a todo el mundo, pero jugar a pegarte de puñetazos a cara descubierta suele gustarle a la gente. Y es bastante, bastante, bastante barato. Y lo bueno es que puedes casi meter cualquier carta roja así medio tal que tengas un hueco, pues puedes tirarla para aquí dentro y más o menos con eso ya te formas algo decente. Y tiene mucha variedad, quiero decir, no tiene una lista muy, muy, muy cerrada. Puedes meter más vainillas, más bichos con buen attacking, etcétera, 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 para hacerlo un poco a tu gusto. Yo a esta lista es a la que he llegado después de jugar un par de partidas, después de haberle testeado un poco. La que más me ha gustado ha sido algo de este estilo, que se le pueden seguir tocando números, obviamente, pero bueno. Y una cosa que a mí me gusta bastante hacer es combinar a Sanji con Rushers. Entonces, entrando ya en lo que es el deck profile, llevamos un par de Kid Killers y un par de Zoros, como Rushers dentro del deck, ya naturales. Que Kid Killer es un 4 o 5 mil, que si el rival tiene dos vidas o menos, se convierte en un 4 o 7 mil al atacar. Y Zoros un 3 o 5 mil con Rush, sin más. Y diréis, ¿para qué lleva Rushers si el Lidus ya da Rush? Sí, da Rush a 1. Entonces, por ejemplo, un turno de 7 dones, a lo mejor en lugar de bajar directamente un Vainilla de 7 o lo que sea, si quiero o tengo que meter mucha presión, pues puedo preferir pegar de 7 con Kid Killer, pegar, darle Rush al Vainilla este o a cualquier otro bicho que tenga opción o lo que sea, y meter más presión con un doble Rushers por turno. En el que digo, por ejemplo, turno de 10 dones, pues a lo mejor en lugar de querer bajar dos bichos de 5, sobre todo están pensados más para turnos altos. En turnos bajos prefieres jugar curva natural o curva de don con uno para buen attacking, pero eso, por ejemplo, en turno de 10 dones, en lugar de jugar un 5 y un 5 que solo pueda pegar uno, pues a lo mejor prefiero jugar un 4 y un 6 o un 3 y un 6 y darle don al Wapol y pegar de 5.000 y de 9.000 y meter más presión y pegar 5 de Lider, 5 de Zoro y 9 de Wapol. Es un ejemplo práctico de algo para lo que me gusta llevar estos Rushers, que son para esos turnos ya más altos de poder combar en números con cartas más bajas y meter doble Rusher, o Rusher con Blocker y mantener el Blocker si hace falta, etcétera, etcétera. Luego obviamente llevamos el Sanji, este es una burradísima. Coste 2, 3.000 de poder, counter 2.000, active main, te picas una vida, que básicamente eso es para aquellos nuevos jugadores que a veces se me va y hablo ya con Jerga, por así decirlo, del juego y se me olvida que hay gente que no la conoce tan bien. Básicamente picarse una vida es coges una carta del top de tus vidas y te la llevas a la mano. Bueno, este bicho gana más 2.000 de poder y dos dones de los que tenga resteados se le ponen a él para embufarle. Entonces pasa a ser un 2.7.000 que gracias a Sanji puede pegar el turno en el que entra, pero no en el primero. Hay una cosa que sí que me parece que es casi lo único realmente importante de Sanji, que es que teóricamente con esta carta podría pegar, el combo de los dos Sanjis podría pegar en tu primer turno. No vas segundo, bajas dos dones, metes Sanji y las habilidad pegas de 7, pero no puedes. No se puede pegar en el primer turno de cada jugador. Hay pacto de caballeros, no se puede pegar. El primer turno no se pega, entonces si bajáis este Sanji y usáis la habilidad, os vais a comer una vida y no vais a poder pegar. Tenedlo en cuenta. En matchups como por ejemplo Nami, a lo mejor sí que te puedes rentar bastante, porque si te salen a Nami delante, aparte de que es free win, si puedes bajar en dos dones Sanji, bájalo, pícate la vida si quieres y luego ya sigues picándote y picándote y picándote vidas y a ser feliz pegando cabezazos como si no hubiera un mañana. Pero si vas por ejemplo primero, turno de un don, no haces nada, turno de tres dones, bajas Sanji, ahí sí que Sanji ya puede pegar. Importante saberlo, creo yo. Luego ya vimos Thororash, luego llevamos el Pel, que es un 5 o 6 mil, don por uno, buen attacking. Destruye un personaje de 4 mil de poder o menos. Va muy bien para limpiarse blockers pequeños, cartas de valores pequeños molestas, buscadores que normalmente les tienes que pegar para quitártelos de en medio y te están defendiendo como un ataque, como son los de Bonnie, como es la Fit que viene en OP9 para Barba Negra, etc. Todas estas cartas Pel se las quita de en medio sin necesidad de gastar su ataque, con lo cual pega de 7 que en 6 dones lo podemos bajar, darle don, darle rush con Sanji y pegar ya instantáneamente de 7 barriendo algo del campo, que va bastante bastante bien. Luego tenemos 6 o 8 mil de film, que es importante, que esto es arquetipo film. Counter 2 mil de film, que 4 o 5 mil counter 2 mil, don por uno, buen attacking. Este personaje gana más mil hasta el inicio de tu siguiente turno, pero al final de tu turno tienes que trasear un personaje de film a narices, si no tienes otro se trasea a sí mismo. Y a ver, es un counter 2 mil, es una carta que puede llegar a entrar al campo pegando bastante duro, que pega de 7 por 5 dones, con rush gracias al líder. Y tenemos otras cartas de film que podemos llegar a sacrificar bastante fáciles para él. Normalmente lo buscas más de counter, pero puede ser un counter con utilidad en el campo si no tienes otra opción. Y sigue siendo el arquetipo film. Luego llevamos a Schneider, que es un 3 o 5 mil counter mil vainilla, que es también del arquetipo film. Luego tenemos Shuraya, 3 o 4 mil counter mil blocker, que 1 attacking y 1 blocking, ambos, copia el poder que tenga el líder actualmente. Aquí quiero decir, si el líder tiene 10 mil porque tiene dones puestos, Shuraya se convierte en un 10 mil. Es bastante, bastante importante. Y también es del arquetipo film. Luego llevamos al Bear King, que es un 5 o 6 mil counter mil, que si tu oponente tiene un líder o un personaje con un poder base, poder base, aquí no cuentan dones, bufos ni nada, poder base, de 6 mil o más, este bicho no puede ser destruido en batalla. Esto va muy bien cuando el rival te baja el mítico 5 o 6 mil o cualquier cosa. Tú respondes con Bear King y ya se acabó el que te lo puedan destruir por combate, porque ese bicho va a seguir ahí en el campo y a no ser que te lo quiten por efecto, va a seguir ahí dando por saco turno tras turno. Lo cual está bastante bien y es arquetipo film. ¿Por qué digo tanto lo del arquetipo film? Porque he decidido que aunque no pueda usar Rush, no pueda hacer tonterías, he metido el buscador de film. Te permite buscar 3 cartas de film, llevártelas a la mano, pillarte una para la mano y poco más. Es un 2-3 mil. Fuera del Sanji no tenemos mucho que jugar en turno de dos dones y meter este Luffy, dejar un 3 mil en campo que luego con dos dones ya pueda pegar fácil. Aparte te da que tiene trigger, que te activa la habilidad de buscar el trigger. Está en general creo que bastante bien y te da la consistencia de poder conseguir... También tenemos a Bacarat como blocker. Como he dicho, llevo un par de blockers por ese mítico que dices es que necesito aguantar un turno más. Con ese turno que me consigo aguantar gracias a poner un blocker, por ejemplo, en un turno que tienes 8 o 9 dones que ya te han pegado, por ejemplo, pegándote contra otro deck agresivo, pluffy o el que sea, Doffy o lo que sea, necesitas aguantar un turno más. Y dices, es que metiendo blocker meto... Por ejemplo, yo que sé, blocker, blocker... Y te bajo un vainilla de 3 en un turno de 9 y te pego con el vainilla y con el líder. Me dejo los dos blockers up. Y a partir de ahí ya doy aguantado y al siguiente turno ya tengo otro turno extra de ataque con lo que te puedo llegar a buscar terminar partida. Esa es una opción y por eso van estos dos también. Y esta también es de film. Y aparte de ser un 3-4 mil con un 3 mil blocker, tiene la cosa de que en el turno del rival, cuando te ataque, traseas una carta de la mano y ganas 2 mil de poder durante el combate. Básicamente te permite convertir los bricks que lleves en counters 2 mil. Lo cual no está nada, nada, nada mal. Luego Wapol, que Wapol en este deck está rotísimo. Es un 6-6 mil counter mil que dices stats flojos. Don por uno buen attacking. Le das a un bicho del rival menos 2 mil de poder por el turno y Wapol gana más 2 mil hasta el final del turno del rival. O sea que en el turno del rival es un 6-8 mil y en el nuestro con el doncito es un 6-9 mil. Pegar de 9 por 7 con rush no es del todo malo. Aparte tiene counter y tiene la capacidad de meter menos 2 mil recursivo porque si no lo quitan del campo, luego lo podemos combinar con un pel el siguiente turno. Y claro, nosotros en 7, por ejemplo, hacemos Wapol. Pegamos con él, lo que sea, tal, tal. Turno siguiente, que tenemos 9, pues nuestra jugada a lo mejor puede ser bajo pel, doy don a Wapol, pego con Wapol otra vez, tal, reduzco, bajo pel, le doy rush, don, vuelvo a pegar y reviento un bicho de 6 mil con el combo. Es una opción que no está nada, nada mal tampoco. Luego llevamos otro vainilla de 5-7 mil, que es lo que digo aquí. Si queréis podéis bajar tema de buen attackings, podéis subir más vainillas para tener más potencia bruta. Luego llevamos un par de gordons, que yo he puesto Gordon porque me ha apetecido. Podéis poner aquí Raismax, que es más recomendable. La cosa es que cuando estaba buscando unas cartas para el deck me salió antes Gordon, pero a ver, se puede cambiar por... ¿Dónde estás? ¿Qué ves? Me salió el Gordon y lo puse directamente. Raismax, Raismax, Raismax. ¿Dónde está el Raismax? Para aquellos que estáis jugando nuevos, que es más barato el Raismax, me acabo de dar cuenta ahora, aquí. Esta carta y esta son exactamente las mismas. No cambian nada para este deck. Es lo mismo. Meted el Raismax, que es bastante más barato. Podéis subir copias si queréis. La idea de este señor es con bar, con pel, sobre todo. Y poquita cosa más. Abartes buscables y decir a falta. No creo que meter unas cuantas copias hagan mucho daño. ¿Se pueden llegar a meter más? En plan, podéis llegar a meter cuatro o así. Si tenéis Gordon's en casa, usad Gordon's. Si no, y vais a comprar, comprad Raismax, que es mucho, mucho más económico. Luego tenemos tres bepitos. Counter 2000 de film. Sigue siendo buscable. Y hay que llevar Counter 2000. Hace falta. Luego llevamos un Beckman de carta más grande así para darle rush. Es buscable. Es film. Es una promo. Si no la tenéis, meted cualquier otro bicho así grande. Por ejemplo, podéis meter otro 6-8000 y hace un poco la función. No es lo mismo, pero también te permite otras cosas. Es lo que voy a hablar ahora. Del tema de que tenemos los Radical Beams. El Radical es un evento defensivo muy, muy bueno. Que por uno, si tienes dos vidas o menos, te defiende 4000. Si tienes más de dos vidas, te defiende solo de 2000. Pero con más de dos vidas no lo usas prácticamente nunca. No te quieres dejar dones. Usas todos los dones para pegar. Pero en un turno de dones que ya estás más pillado, lo que decíamos antes. Pues el turno este que hablábamos de 3, 3 y 3. Si estamos en 10, te dejas ese doncito para el Radical. Tienes doble Blocker y Radical y ya es muy difícil que te maten. Aguantas ese turno y luego ya pegas otra vez. Y llevamos tres copias de estas. Aparte tiene Trigger. De que tu líder o uno de tus personajes gana más 1000 de poder por el turno. Con lo cual es más difícil pegarte. Si te sale Trigger y no tienes dones, lo puedes usar. Y ya te defiende también bastante. En general está bien. Y lo que decía de que son situaciones distintas. Porque por ejemplo, si nosotros bajamos Beckman. Ya no vamos a poder nunca hacer Zoro y luego tener el don para el Radical. En cambio, si bajas el Gaspar Eid. Sí que puedes hacer Gaspar Eid-Zoro y dejarte el don para el Radical. Entonces, me podría incluso cuadrar. Por eso llevo una copia solo. Porque es como muy situacional y es buscable. Pero se puede llegar a quitar bastante fácil. Aparte es una promo algo difícil de conseguir. Que si no la tenéis, ya os digo. Quitadla, metéis un Gaspar Eid más. Y vais que chuta. Porque el don extra que te cuesta, se lo puedes poner directamente y ya está. No es un gran problema. La cosa es que el coste 7 te quita de ser objetivo de ciertas cosas. Como puede ser el Gravity o demás. Pero bueno. Es muy situacional. Tampoco os vengáis ahora a comeros la cabeza con eso. Y luego llevamos el Diable Jumble para acabar partidas. Básicamente, seleccionamos un personaje o un líder que sea muy Iwara. Tu rival no puede activar blockers mientras ese bicho esté atacando. Trigger destruye un personaje que coste 3 o menos que tenga blocker. El trigger no lo vamos a usar casi nunca. Pero el Active Main un montón. Tu rival está a cero vidas. Te pone blockers delante y dice. Ja, ja, ja. Voy a sobrevivir. Tengo mis blockers. Le das 9 dones al líder. 9 dones al Zoro. Lo que te apetezca. A cualquiera de estos dos. Lo bueno es que al ser nuestro líder, siempre hay un target. Porque si nuestro líder no fuera muy Iwara. Ahí podríamos estar pillados. Pero al serlo, siempre tienes un target. Entonces, darle 9 dones al líder y tirar Diable Jumble. Siempre lo tienes de opción. Pegar de 14. Y si no defiende 14, has ganado. Ya estaría. Luego, si tienes el Sanji este en campo. Activar habilidad. O sea, tirar Diable, activar habilidad. Picarte vida y pegas aún más. Es una opción también. Pero bueno. No me voy a enrollar mucho más. Que ya llevo bastante de deck profile. Lo bueno es que las partidas con este bicho son rápidas. Así que voy a buscar un game rapidito. La verdad, no creo que lleve demasiado. Y poquito más. Vamos a buscar a Iso una partida así que sea medio y decente. Y ahora volvemos y ya le damos. Vale, pues ya estamos por aquí. Nos ha salido un barba. Vamos a ir nosotros segundos. Perfecto. No puedo quedar. Por uno, me puedo jugar Stage, Buscador. No tiene ni nada de eso. Uy, la paliza que te va a caer, chaval. Aquí es muy bueno meter esto. Aprovechando que no podemos hacer una mierda. Ouch. No mal que se puede pillar a sí mismo. Y mira, veis. Os lo voy a enseñar, pero... Bueno, claro que tiene un play. No os lo puedo ni enseñar. Igual. A veces estoy un poco empanado. A ver, por tres ya sí que me tienes que jugar a algo, ¿no? Porque si no... Pegas de seis a cabeza. Puedo asumirla. Diable Jumble. Hostia, esto viene muy bien. Docu. Acaba de hacer Black Hole. Me acaba de hacer a mi Black Hole. Ok. Lástima no tener un 4. Pero bueno. Pego de 5 a 5. Y en este turno tengo a Pel para limpiarle esto gratis, así que... Vale, ya sé cuál es su siguiente turno en directo. Tú... Rush. Te pego de 6. Pego mi siguiente turno en Wapol. Bueno, el siguiente es Pel, el siguiente Wapol. A ver qué hace. Porque si me mete el Bang Ogur directo... La boom. Ok. No hay Bang Ogur. Te tiro un 2.000. Te tiro un 2.000. Me sigue haciendo Black Hole. Ok. Ok. Lástima que no tenga ningún reductor. Lástima que no tenga ningún reductor. Tengo la cabeza sin más. Ok. 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 Te doy un don. Te doy un don. Limpio. Róbate una carta, me la pela. te vas a unas 7 dones siguiente turno aún te vas a 9 siguiente turno aún es cuando puedes llegar a esos 10 y tengo el diable para entonces así que, ok no sé cómo iría este matchup si no estuviera regalándome una carta cada turno la verdad no se ha dado cuenta que somos dos líderes que jugamos sin un play acaba de tirar el marshal de 10 esto es duro vale, he gastado Q me limpia el pel ok ahora tengo 8 me da para guapol, esto va a pegar aquí trigger esto me ha puteado lo del pel si no ahora entraba con guapol uff, como entraba pero aún así guapol y me sigue haciendo black hole a ver, que puedo hacer 3 y 5 y meter una presión del horror pero no tienes el anticado así que me prefiero el guapol casi vamos a empezar con esto de aquí me da el locker perfecto pues a lo mejor doble 3 y meter 7 y 7 perdón, serían 7 y hacer campo más amplio me puede gustar más que el guapol ahora mismo bueno, doble 6 para fundirle 2.000 si tiene en mano tampoco me desagrada es lo que voy a hacer 3 rush perdón 6 ahí están los 2.000 3 6 hay que pillarse se va a una vida trigger otra vez ¿cuántos van ya? estoy jugando contra amarillo a ver ¿qué triggers puede tener? el de buscar o el o el seigan tampoco tiene mucho más trigger bueno el de liberation pero este no lo usas ¿y si tiene ice age? ice age sería un buen trigger la verdad vale y la siguen ¿pero qué qué? me he olvidado atacar con el Sanji me ha roto tanto lo del seigan que me he quedado pillado o sea acaba de tirar el seigan al aire vale me ha roto tanto la cabeza que me he olvidado del Sanji ya os adelanto que voy a jugar otra partida después de esta porque no me vale parges ok la fit ok sigue gastándote cartas en mano me das el matemático gracias guapol va a pegar de 9.000 por 7 dones me quedan 3 que reparto te pego y es matemático ok un blocker que puede llegar a salvar no la verdad es que no he quedado una carta en mano el terrorista internacional este vale entonces con una carta los ataques de 7 entran siempre entonces luego necesito 5 aquí para que sea matemático 1, 2, 3, 4, 5 que con el diablo ya está vaya me daba 1, 2 3 2 dones de 3 para bajar Shuraya pegar 3 ataques de 5 si es matemático con pego de 5 pego de 5 pego de 5 y pego directamente en matemático porque 1 de 5 para el blocker 1 de 5 para counter 1 de 5 se lo tiene que comer aunque tuviera cartas luego con los 5 dones que quedan ya le acabo con el con el diablo pues nada a ver esta partida ha sido una mierda un tanto extraña así que voy a buscar otra vengo ahora vale nos ha salido un buggy un poco extraño el jugar contra el buggy vamos a probar en este caso los primeros y a lo mejor como así tienes que ir segundo puede ser no sé turno de 3 dones puedo bajar esto y pegar 5 para esto y pegar vamos a equipear sanji mi pico vida para sanji ahora mismo ya veo un opción bastante gracioso venga dame un 2000 es eso el buggy ahora mismo está como un poco pillado se tiene que pegar de sitio el sanji ok el rush supongo por quitármelo de mano a ver puedo hacer este y este creo que casi me gusta más me pillo el 2000 perfecto y otra vez repetimos turno como no le pegue fuerte al sanji le tiro todo el counter del mundo para usar el zapatófono los de 3 y 4 no pueden pegar ok pega de 6 serían 5 6 7 me lo puedo dejar ir si no también a las malas no puedo atacar así que ahora tengo 7 el pega de 7 o bueno el natural 5 y 5 me gusta más bueno pues para jugar pel natural juego está natural aunque tiene counter que es la gracia pero pero sí a ver vamos a ver pegamos con esto de 5 esta carta mano para defender perfecto pegamos con esto de 5 te bloqueas con eso ok metemos esto y te doy rush y tú pícate una vida y dame cartitas te pego de 7 y te pego de 7 agresividad 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 a ver esto es pegar hostias como un puñetero es un normal sin tener mucho cerebro o sea este deck si queréis ir con la cabeza apagada en plan hoy me duele un poco la cabeza no quiero pensar pues ya tenéis solución es que este turno va a comer hostias por todas las partes y luego tengo el día del chapel para acabar ok rojo que baja moji ok va a meter un richie que va a volar contra pel ah no hay richie encima te lo habías descartado antes pero bueno iba a volar contra pel ahora a ver ahora sí que ya ya lo puedo dejar irse vale entonces meto 5 6.000 me quedan 4 dones 2 puedo pegar aquí de 5 me vale te voy a pegar aquí de 5 por tocar la moral básicamente perfecto voy a pegar voy a pegar también de 6 7 y y 6 se va a gastar el mijoco y aquí esto podía haberlo dejado enderezado pero bueno si gasta turno en pegar aquí se lo agradezco porque el siguiente va a ser un bimbazo de 15 la cabeza ok sí 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 sin problemas y méteme el buggy todo va a ti todo va a ti todo va a ti este se lo va a dejar de pie diciendo tengo un blocker soy buenísimo se descarta carta me mete el buggy me devuelve eso ok pues mira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no sé clicar 9 dones y abre el gamble pegar ganar y siempre tienes que encontrar con el gamble no 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 que no llegas 7 9 11 13 que no que no que no es matemático en el momento en el que empezaste a descartar cartas y el matemático y a ver esto es el deck es pegar pegar si te da la suerte de que llegas por números a pegar bien que no te da pues bien también has pegado ya está no hay mucha más ciencia la lista se puede tocar se puede cambiar obviamente como he dicho antes pero no tiene mucha ciencia es algo agresivo a tu gusto las cartas que tengas van para adentro y a pasártelo bien puede ser todo lo barato que quieras es una parte bastante positiva y si alguno está empezando ahora y quiere un deck ultra agresivo se puede montar el sanji ir a un torneo de tienda y alguna partida vas a robar así que diviértete disfrútalo y poquita cosa más os puedo decir os dejo por aquí como siempre otro vistacito a la lista recordad que la tenéis abajo en la descripción por si queréis simplemente copiarla para el simulador también tenéis el enlace del sima abajo que es el linktree de Batsu a ver soy idiota y no sé buscar sanji 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 tengo demasiados decks eso tenéis la lista abajo para cualquier cosita que queráis y poco más tenéis mi discord mi twitter y mi instagram también en la descripción para cualquier duda pregunta que me queréis hacer por privado en comentarios me dejáis cualquier cosilla y si os ha gustado like suscribíos y activar las notificaciones estamos cerquita ya de esos 5000 así que agradecería bastante que le dierais al botón de suscribirse y poca cosa más nos vemos en el próximo adiós